Se prepara para intervenir la asambleísta Catiusca Miranda y hace unos instantes el asambleísta Marco Troya dijo que hay que apoyar al mejor nivel de conocimiento de la ciudadanía. Se debe resaltar que se capacite a la ciudadanía en defensa de nuestros derechos. Está en modalidad virtual la asambleísta Catiusca Miranda. La escuchamos en unos minutos más. Se está solucionando un problema en la conexión para poder escuchar la intervención de la legisladora dentro de este debate del Pleno de la Asamblea Nacional. Informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. Sí, señora presidenta Catiusca Miranda. Ecuatorianos y ecuatorianas, mi saludo fraterno. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Que incluye no ser molestado a causa de sus opiniones. El de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas. Sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Dado en 1948. Asimismo, el principio 2 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, manifiesta. Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana y que todas las personas deben contar con la igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información. El fundamento al acceso a la información pública ya no es solo la transparencia o la publicidad de un documento público que se inspiró en la Constitución de 1998 y específicamente en mayo del 2004. La expedición de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública va más allá en la tutela y protección de los derechos humanos. Con ello es evidente la necesidad perentoria de una nueva regulación que esté a la altura de los tiempos y adaptada a la creciente reivindicación de la profundización democrática, pues todas las personas tenemos derecho a pedir y recibir información que le permita participar en los asuntos políticos y monitorear los actos del Estado. ¿Para qué? Significativamente asegurar que la gestión pública sea más transparente y responsable, que tenga la responsabilidad y con ello lograr que sus acciones respondan a las necesidades de nuestra población ecuatoriana. Y es que la Constitución de Montecristi del 2008 egrime en el artículo 18, numeral 2, que toda persona en forma individual o colectiva tiene derecho a acceder libremente a la información generada en las entidades públicas muy bien citadas por mis compañeros que antecedieron la palabra, o en las privadas que manejan fondos de Estado o realicen cualquier función pública. Y en el caso de la violación de los derechos humanos, ninguna entidad negará dicha información. A mi juicio, los componentes esenciales de la transparencia y el acceso a la información quedan integrados en el contenido constitucional. Y es que indiscutiblemente, el trabajo de la Comisión, de la cual formo parte y me siento honrada, disertó correctamente en que la nueva ley esté adaptada a la actual sociedad de la información. Que demos ese salto cualitativo de la publicidad pasiva a una publicidad activa y que establezca las disposiciones que obliguen también a poner el punto de vista de los ciudadanos que tradicionalmente son relegados. Que el Internet se convierta como la herramienta más importante o principal para la difusión de la información, pero que nos permita participar, controlar, pero también con ello, contribuir a una efectiva gestión pública, eficaz, transparente. Buena parte de esta información ya es objeto de publicidad oficial, no lo olvidemos. Se trata, sobre todo, de ponerla en formatos que permitan una fácil localización, grandes problemas que tenemos, y en su caso, su posterior tratamiento. Entonces, situaciones relevantes del proyecto que se debate son las siguientes. El derecho a la información, al acceso a una información que se considere como derecho fundamental vinculado a la libertad de la misma. Se reconoce el derecho a cualquier persona, sin limitación en razón de su nacionalidad o residencia, ni necesidad de acreditar interés alguno, ni motivar obligatoriamente su petición en el caso de información previa a solicitud. En su ámbito de aplicación, se obliga a las entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado que realicen o realicen cualquier tipo de función pública. Procedimientos simples, ágiles y asequibles para los ciudadanos. Para mejorar la transparencia y acceso a la información pública, no solo pasa por modernizar esta ley, también requiere un compromiso político y presupuestario. Hago énfasis en esas dos partes. Para fortalecer una institucionalidad que se encuentra desmantelada. La presencia de la Defensoría del Pueblo para capacitar, monitorear y evaluar el cumplimiento de esta ley. Se requiere que ese apoyo sea fundamentalmente a nivel descentralizado en todo nuestro territorio nacional. Porque cuando hablamos de información, no puede estar solamente concentrada en partes de nuestro país. Al respecto, me permito citar cifras preocupantes, que creo que tienen que ser la reflexión más fuerte y el por qué la presencia de este informe en nuestra comisión. El último reporte de cumplimiento de la LOTAID, que se realiza cada año en la Defensoría del Pueblo, mostró que a nivel territorial, las entidades analizadas alcanzan la calificación promedio del 60.13% en el 2018. Posteriormente registra un descenso al 46.87% en el 2019 y se reporta apenas el 42.76% el cumplimiento en el año 2020. Evidenciando una evolución negativa en el cumplimiento de una de las leyes más importantes de nosotros como Estado ecuatoriano. Pero no es que cambiar todo para que nadie cambie. En este sentido, la sociedad civil y todos los sectores que participaremos por la transparencia y que de verdad se le exija como derecho fundamental, incluya condiciones de riesgo por el cual también está unido a los cumplimientos por los tipos de eventos, como los que hemos pasado. Ese es un ejemplo. Los gobiernos autónomos, una información, una plataforma, cómo se activa el ciudadano. Y eso reflejará definitivamente una cultura de transparencia a la información con corresponsabilidad en todos los niveles de gobierno que tienen que ser liderados para eficiencia y uso de nuestros ciudadanos. En definitiva, es fundamental llegar a los ciudadanos, comunicarse con ellos y un acierto compartir información pública, indiscutiblemente veraz, de calidad. Si no es así, se genera un déficit en el sistema democrático. Por esta razón, se trata de una cuestión de impacto en todos los aspectos, inclusive los de relevancia jurídica. Gracias por el uso de la palabra, señora presidenta, y el tiempo de nuestros compañeros. Por mi provincia, por mi país. Muchas gracias.